Cero. Ningún avance en el tema de Aristóteles Andorbao. Seguimos igual que hace un año. Hace un año, justamente este día, 17, estaba cenando, departiendo con unos cuates, y después lo mataron. Un año después, porque quitaron todo lo que quitaron del restaurante ese, ¿quién sabe? ¿Por qué un hombre y una mujer? ¿Quién sabe? ¿Por qué fue en el pasillo de un rumbo al baño? ¿Quién sabe? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién sabe? ¿Por qué Alfaro dijo que ya estaba cerrado? ¿Quién sabe?